Música Es el equipo mas ganador de nuestro país Porque cuenta con la mejor afición Es aguerrida y aguanta todo sin condición Es una forma de vida para los superchivos Cinco veces tocando ya la gloria Cinco lunas apunten a la cuenta La quinta luna está en nuestras vitrinas La quinta luna es de los superchivos La quinta luna está en nuestras vitrinas La quinta luna es de los superchivos Es el equipo mas ganador de nuestro país Porque cuenta con la mejor afición Es aguerrida y aguanta todo sin condición Es una forma de vida para los superchivos Cinco veces tocando ya la gloria Cinco lunas apunten a la cuenta La quinta luna está en nuestras vitrinas La quinta luna es de los superchivos La quinta luna está en nuestras vitrinas La quinta luna es de los superchivos ¡Ostos! 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 ¡Suscríbete al canal!